Sí, seguro. Bueno, muchas gracias y la verdad que sí. El principio del resurgimiento quizá, ojalá que sea así, podamos mantener a partir de ahora una racha positiva. Sí, bueno, primero que sabés que hay un buen grupo, porque sin jugadores tampoco un milagro no se puede hacer. Y es como decís vos, triunfos donde el jugador demuestra que está para salir y que tiene capacidad. Lo de ayer fue muy importante. Encontré un grupo muy fuerte, un grupo que es un grupo sano, se lo ve comprometido, trabajador. Es verdad que cuando llegué se hablaba de problemas internos, de cosas que a veces quedan también en el camerino y a veces habían salido un poquito. Pero ahora la verdad que veo un buen grupo y encontré mucho compromiso. aparte de ellos, en el partido, ya del partido en comunicaciones se había visto ya una muy buena actitud y lo de ayer fue realmente importante. Recibimos un gol antes del minuto. Sí, me vas a robar la pregunta, pero por cuenta. Bueno, sí, que me quería morir. Hacer un gol antes del minuto cuando tenés tantas expectativas. Pero realmente el equipo salió, cambió, tuvo una actitud buena, fue a presionarlo, fue a buscar el partido y gracias a Dios lo pudimos dar vuelta. Sí, mirá, cuando vos agarrás un equipo con cuatro puntos venís medio preocupado. Bueno, la verdad, me van a sacar siempre la ilusión o la expectativa de que las cosas van a cambiar, pero venís preocupado a la hora de agarrarlo. Y la imagen que me queda a mí después del partido en comunicaciones era que armas había para salir, que era un grupo que venía un poquito golpeado, el jugador había perdido confianza y cuando el jugador no tiene la confianza suficiente, no rinde lo que tiene que rendir. Entonces había que hacer hincapié sobre eso y empezar a motivar, a cambiar las ideas y creo que sobre esa base podemos ir. Sí, la charla técnica de Ayer era quizá de la más importante, que era hasta más importante que el trabajo que habíamos hecho previo o del día anterior, porque era tocar ese punto de motivación que le diera al jugador la libertad para jugar. Porque era lo que te decía antes, el futbolista juega mejor o gana mejor cuando toma buenas decisiones y esas decisiones pasan siempre por un punto donde él se sienta confiado y seguro de lo que está haciendo. Entonces si el jugador no está seguro y confiado, seguramente sus decisiones no van a ser las mejores y el resultado posiblemente no sea el bueno. Sobre eso fue la charla ayer, fue muy individualizada, obviamente aspectos tácticos ya que habíamos trabajado el día anterior y reforzarlos un poquito y después solamente trabajar sobre eso.